Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo, desde las tierras altas campurrianas, otra vez en la granja para atender a los animales como cada noche. Pero esta vez no estoy sola. Tengo al veterinario en los puertos de altura porque nos falta un ternero, porque esta tarde después de venir de Campo subimos a hacer el control del ganado y nos faltaba un ternero pequeñín que no estaba con la madre. La madre tenía un ubre espectacular y no la había mamado. Por lo tanto hay que ponerse siempre en lo peor cuando tenemos una madre con mucho ubre que no está mamada, que no la ha mamado el ternero. Así que se ha quedado en el monte del solo, sin coche, porque me he tenido que bajar el coche para yo poder atender el ganado. Bueno, están estos un poco alterados. Bueno, y diréis, ¿quién es la persona que te acompaña? Bueno, pues os presento. Bueno, mejor preséntate tú. Pues hola, soy Juan José Alcedo. He venido de Barcelona, de Granollers. Bueno, tenía un seguidor de Marta y Rubén, con muchísimas ganas de venir. Y me he venido a echar esta semana aquí con mi mujer, mi hija y mi nieto. Y me lo estoy pasando espectacular, ya te digo. Bueno, pues aquí tenemos a la familia de Juan. Ha venido, pero además con un añadido y con un valor añadido. Juan lleva en silla de ruedas durante seis años. Pero bueno, siempre os he dicho que Valdelmazo se diseñó para las personas con movilidad reducida. Ha venido con su silla de ruedas. Sin problema. Ha entrado sin ningún tipo de problema. Le hemos dejado una de las casitas que tenemos además para nuestros familiares, que no es una casita de alquiler. Y está perfectamente adaptada porque ya la construimos pensando en el día de mañana. Es una casita que hicimos para nuestros padres, sabiendo que el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros los que podemos tener esas barreras arquitectónicas. Que las personas que caminamos y estamos bien y que no tenemos ningún tipo de dificultad ni de movilidad reducida, no somos conscientes del calvario ni la pesadilla a la que... ¡Eh! ¡Vale! No somos conscientes del calvario y la pesadilla que se enfrentan las personas con movilidad reducida, las personas que van en silla de ruedas y que, bueno, pues que tenemos que romper esas barreras arquitectónicas. Desde la sociedad civil tenemos que hacer incidencia para que los gobiernos inviertan en un espacio accesible para todo el mundo. Porque, al igual que Juan, Juan es un ciudadano español, igual que los demás, y tiene derecho y tiene que tener la oportunidad de disfrutar como los demás de los entornos, por ejemplo, el entorno natural. Hoy ha estado... ¿Dónde has estado hoy? Hoy he estado en el puerto de... En el nacimiento del Ebro. Y se puede ir, ¿eh? Que las barreras arquitectónicas, aunque esté, se las pone uno mismo, ¿eh? Bueno, pues... Evidentemente. Y he podido ir, y he visto donde nace el Ebro. Y he podido ir al Alto Campó, también. A la estación de esquí. A la estación. A la estación de esquí Alto Campó, de donde somos oriundos Rubén y yo, de la hermandad de Campó de Suso, de las tierras altas campurrianas. Y, bueno, pues ha podido disfrutar de la estación de esquí, de los paisajes, ha podido disfrutar del ganado que tenemos arriba en libertad, disfrutando de esas brañas, de esas veredas. Y lo ha podido hacer sin ningún tipo de problema. Pero lo más bonito de todo es que ha podido acceder al nacimiento del Ebro en su silla de ruedas. Ya ha podido estar allí con la Virgen, con la Pilarica, que la tenemos allí protegiendo lo que es el nacimiento, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Porque, aunque los catalanes digan que el Ebro nace en tierras extrañas, no. El Ebro nace en Fontibre, nace en Cantabria y nace en el Ayuntamiento de la Hermandad de Campó de Suso. Bueno, pues ahora vamos a ir al lío. Vamos a atender el ganado. Exactamente. Y nada, pues vamos para adentro, Juan. No creo que tengas ningún problema a la hora de entrar. No, no, no. Creo que ese pequeño peldaño le puedes pasar sin ningún tipo de dificultad. No, si podéis imaginar, Niebla y Beethoven ya se han subido encima de él 75 veces desde que ha llegado. No le dejan en paz. Y las lovinas y Lucas... Pues todos los días, desde que llegué, no se han separado de mí. Ni de mí, ni de mi nieto, ni nada. Se marcha de paseo por el pueblo y las lovinas y Lucas pues se marchan de paseo con él. Sí, sí, impresionante. Y aquí disfruta de los animales. Si te gustan los animales, de verdad, no lo perdás de venir porque es impresionante. Yo no me lo creía, soy seguidor, me vale mucho todo esto para las enfermedades, los que estamos enfermos realmente. Ver esto, esto, porque es impresionante. Te entretienes, la cabeza la tiene, la tienes cosas, no piensas cosas raras y esto hay que hacerlo, ¿sabes? Y dar la gracia a que tenemos gente, ¿sabes? Como Marta, como Rubén, que nos lo está haciendo y para nosotros es muy interesante. Aunque os pido, por favor, que vengáis a visitar estas tierras porque es maravilloso, de verdad. Mira, Juan, hace poco me llamaba, hace poco me llamaba una persona que, bueno, era de Andalucía, del sur de Andalucía y era una persona ciega. No nos veía, no nos veía, pero nos sentía, nos escuchaba, nos, de alguna manera a través de su teléfono y a través de las cosas que contábamos, bueno, pues, él estaba con nosotros todos los días y me decía, Marta, ¿no te imaginas la labor social que estáis haciendo en este país? Mucho, mucho, mucho. Han venido, bueno, pues, con algún tipo de problema aquí, pues, el otro día lo contaba Mamina en directo. Sí, 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 es verdad. Dice, a tomar por saco las pastillas, no me han hecho falta pastillas. Dice, es que, dice, para dormir he dormido porque es que agotáis. Claro, nuestro ritmo de vida aquí es muy intenso. Pero durísimo. Y, bueno, pues, pues es un placer, es un placer poder recibiros en Valdermazo. Pues, agradezco, de verdad. Y, además, sabemos el esfuerzo, el esfuerzo que es para una persona con movilidad reducida, venirse desde Barcelona. ¿Cuántas horas tenéis de coche? Ocho horas hemos echado, más o menos. Ocho, ocho y media, depende de lo que pare, dos veces. Bueno, pues, parando dos veces, ocho horas de viaje solamente para estar en Valdermazo, solamente por haber la Cantabria Profunda, para estar con nosotros y para disfrutar de este entorno natural único que, como os digo siempre, es un sitio donde el silencio se escucha. Aquí no tenéis... Esto sobre todo, silencio y aire puro. Respira un aire que te da la vida, de verdad. Y respira, me quedo hasta las nueve, nueve y media de la noche fuera, de día, de día claramente ir respirando aire puro. Y esto es maravilloso, de verdad. Bueno, pues, pues ahí te saluda, ahí te saluda cómo ha quedado España contra Italia. Pues no lo sé, Carmen, yo no he visto, yo no he visto el fútbol, ya sabéis que nosotros no vemos televisión. Bueno, uy, uy, mira, mira quién acaba de llegar, en vivo y en directo, mirad quién llega aquí. Bien, aquí estamos, amigo. ¿Has encontrado el ternero? ¿Y? ¿Por los lobos? Joder. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues lo que sé, que está comido entero, los mordiscos, todo. ¿Y se veía bien que estaba mordido por los lobos? Joder. Así que nada, y ahora, pues, llevábamos una temporada tranquilos desde el último ataque. En abril, a mediados de abril. Estábamos tranquilos y ahora, pues, otra vez ya, pues, si teníamos, estábamos pendientes de ello, ahora hay que intensificar, como digo yo, la guardia. Ahora hay que subir día sí, día también. Y, bueno, pues, lo de siempre. Esto es más de lo mismo. Dice Mamina que ahí llega el fenómeno... Meteorológico. Fenómeno meteorológico. Entre tsunami, huracán, no sabes por dónde va a salir. Venga, vamos al lío, nos dice Raquel Córdoba, que estamos aquí de palique, vamos al lío. Sí, qué suena. Vamos. Venga. Este hombre, a ver si trabaja hoy algo. Venga. Vamos a que trabaje. Venga, pues, Juan, a dar de mamar a los terneros. Yo cojo cámara. ¿El terneruco cómo está ahí? El terneruco está dentro porque ayer ha tomado mucho biberón y tiene... Ha tomado mucho biberón y tiene algo de diarrea. Venga, Juan. Vamos para adentro. Venga. Tira que no la pillas. ¿Conduzco yo, Juan? No, no, no le hace falta. ¿Conduzco yo? No, no. Mira. Sí. Ahí estás. Listo. Y aquí ya no tienes ningún problema. Bueno, espera, que te quito esto. Vamos. Vamos para acá. Pues al lío. Mira. Bien. A ver. ¿Cuál? Vale, voy a echar a la... Tranquilo. Porque yo estoy el primero que caigo. No, no te preocupes. Mira. Qué maravilla. Escucha, les puedes tocar. Les puedes tocar, eh. Que no te hacen nada. Ahí. Arrímate. Si te les dejas así la mano, vienen. Ya ves cómo vienen. No, da igual. No, no, que no se asusta, no. No, no. Ahora vienen aquí en vivo y en directo, Juan, con su aparato. Así que tienes dos carnes de conducir, Juan. Dos, dos, dos. Y el de identidad, tres. ¿Tienes más carnes que nadie? Y el de identidad también. Por eso. Bueno. Ahora... Vamos. Vamos para acá. Vamos, Juan. Mirad. Este es toro, toro. Estos ya te digo que no te arrimes, no vaya a ser que tienen fuerza. Este monta. Este sí, este tira toro. Este es buey. Este es buey. Este es buey y... Este ya va camino de los cuatro años. Este ya le estoy cebando para de aquí a tres, cuatro meses, cuando esté gordo ya, que no le coja, que esté eso, para hacerle unas chuletas de esas de dioses, Juan. Esas chuletas de dioses. Va, aquí por esta autovía, tú como un rey. Bueno, bueno, por favor. Este hombre como una autovía. Y ahora preparamos aquí la comida. Voy a echarlo. Ah, mira, Blanquito. ¿Quién? Blanquito, ¿no? Sí, le hemos apartado porque ayer, el apartado Marta, porque ayer eso. Y ahora aquí le sacamos y le das el biberón y todo. Aquí un hombre, como digo yo, sin barreras, sin límites. ¿Cómo tiene que ser, eh? Con límites se los ponen uno mismo. Eso me parece a mí. Con... No hay nada... Sí, señor. Positivo a tope, como tiene que ser. Y aquí tenemos, pues, la gran selva. La gran selva, los funcionarios... ¡Perro! ¿Dónde está el biberón? Ahí, ahí, ahí en el... Hostia, ¿cómo hemos visto esto? ¿Cuál? Porque en este invierno como lo había visto... Sí. Y escucha, y ahora te voy a sacar aquí para que veas, para que toques en vivo y en directo a Calcetines. Ven aquí, Calcetines. Ven aquí a saludar a Juan. Ven aquí. Ven aquí que tienes una visita. Aguanta. Aguanta. Porque tienes que... Vamos a sacar a Calcetines para que le salude a Juan. ¡Qué, Betoven! Ven, Calcetines. Calcetines. Cuidado que se te mete el ternerín. Bueno, mirad, ¿eh? Aquí tenemos... Lo de cada día. Lo de cada día, aquí. Pero ahora en vivo es un directo. Cuidado que entra Zipi. Ten. Calcetines. 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 Venga, calcetines. Ven, calcetines. Ven, calcetines. Calcetines. Ahora le preparamos la leche. Ay, qué cosa más linda. Porque esto ya... Esto de aquí ya lo tenemos preparado para empezar a limpiar. Vale. Esto el abono lo sacamos. Limpiamos fardos y empezamos a pasar la hidrodalbadora para... Ahora te... Ahora viene. Ten. Ten. No, voy yo. Ten. Esto, ¿qué hago? ¿Lo caliento? No, ponle leche nuevo. No, échale agua caliente a eso. Ahora, ahora te viene. ¿Y hielo? Bueno, pues hemos tenido también suerte, Juan, porque estos que son muy delicados, son delicados. Los potros no es lo mismo que un ternero. Los potros este se quedó huérfano con tres días. Teníamos pocas esperanzas. Y luego el problema de estas cosas es que te encaprichas con él y a los pocos días se fastidia. Te sabe muy mal, ¿vale? Entonces, por eso al principio no queríamos... Eso es. Como mirar, mirar lo que hace el hambre. Esto es... Mirar, mirar, mirar el gato, ¿ves? Ya, 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 ya. Darle, arañale, arañale, ay, arañale. ¿Calcetines? Ven, 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 ven. Ahora viene el biberón, ya verás. Viene a tope. Mirá, mirá, la alobina. Era impensable como arrea, ¿eh? La alobina no se separa de miento al día. Las dos, ¿eh? Nada más son animales, son muy sociables. Son muy sociables. Ahí le tienes. Ven aquí. Ven, le tienes. Veis, calcetines con Juan. Qué imagen más entrañable. Aquí Juan en vivo y en directo tocando a calcetines. Sin trampa ni cartón. Como son estos directos de ganadería Valdelmazo. Sin trampa ni cartón. Para que veáis, eh, que esto, esto no es surrealista, ni está amañado. Esto es en vivo y en directo. Tina Vega dice que Beethoven es malo. Ya sabéis que es el jefe. Es un crack. Es el jefe. Ya verás, ya verás, ya verás nada más le des el biberón. No se te separa de ti. ¿Cómo estás disfrutando, Juan? Como un niño chico con calcetines. Con zapatos nuevos. Sí, sí. Y escucha, y además, escucha, como diría yo, un poco en términos... No te sientes inútil, ¿a que no? Eh, una persona, como veis, que dice que no existen barreras. Las barreras se las pone uno. Y aquí, bueno, pues ha llegado a ganadería Valdelmazo. Puede tocar los animales. Y más, mañana, a ver qué día... Va a subir a ver las monchinas. Al monte. Va a subir a ver las monchinas al monte. Va a poder tocar una monchina. Y vamos a ir a ver al monte los animales. Para que pueda, Juan, esta experiencia. Que aquí en Valdelmazo lo que conseguimos es eso. Ya no es una visita. Es una experiencia. Porque una experiencia no se olvida nunca. Susana Sánchez, saludos. Este sí es para Ruben Ucu. Este es para Ruben Ucu. Y la nieblona, mirad cómo la nieblona, cómo le quiere, eh. Estos perros que en origen eran perros de rescate. Los perros San Bernardo. El barril, el barril con el coñado, con la supervivencia. Mirad cómo se arriman, cómo le quieren, eh. Qué nobleza de perros. No, no. Aquí hay una... Aquí tiene que haber... Y sin embargo, te diría, Juan, que vienes tú solo esta noche. Ahí fuera y te comen. Mañana no encuentro en las que las sillas ruedas. Te lo digo de verdad, eh. Aquí estás con nosotros y como ellos saben que formas parte del equipo, no tal. Te quieren. Ahora, vendrías tú solo y sé que te comen. Es que es el trabajo de ellos. Ese es su trabajo, no es nada más. Y además estos no tienen paguita, eh. Y que no nos contamos 15 porque digamos que trabajan. No, bueno. No. O que habría que castrarles o que hasta los 18 meses no pueden trabajar o que a los 7 años hay que retirarles. Que creo que a un perro de estos vamos a retirar si le está la más de feliz. A los que hay que retirar, a los que se van a retirar ya. Pues sí. Tenemos el puntito de echarlo a la mitad. Escucha, la mitad, ¿no? Sí, sí. Escucha, ya. No, la mitad de leche. No, todo sí. Echarles a todos, Juan. No, la mitad. No, no. Echarles a todos. Que sí, que sí, que sí. Yo te entendí de sobra. Echarles a todos. Ahí tienes, saca al petines. Espera. Ven. Toma. Calpetines. Ven. Toma, ven. Toma, ven. Ven. Ahí te dejo. Espera. Y ahora el vibrón se le sacamos al jato. Espera un poco. Ahora se te unirá. Vendrá peligra que venga Beethoven también. Lobina. Aquí quiere todos un poco de cacho. Y si sobra algo me tocará para mí, Juan. Si sobra mucho me toca a mí algo, ¿eh? Mejor que no te toques. Sí. Veis qué imagen. Juan con calcetines aquí dándole un poco leche. En vivo y en directo. Sin trampa ni cartón. Como son estos directos de ganadería Valdelmazo. Te mandan. Son muchos los que dicen. Bravo, Juan. Bravo, Juan. Gracias. Eh. Qué correa. Qué fuerza. Estos son ganas de vivir. Y esto es lo que tiene que transmitir. Lo que transmite. Y estoy muy emocionado. Pues muy bien. Pues nosotros en lo que podamos, nuestro pequeño verano arena, aquí estaremos. Y ya verás mañana si subimos a ver las monchis y las vacas arriba. No. Eso ya no se te olvida nunca. No, nunca. Y emocionado. Tengo una emoción encima. Pero voy a ser esto. Y gracias a mi mujer, que lo tengo que decir, a mi hija y mi nietos pequeños que... Aquí, que no quiere salir, dice que no es fotogémica, pero hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias, porque hay gente que en las cámaras no les gusta salir. Yo era uno de ellos que no me gustaba. Y bueno, a veces a esta gente que también está apoyando, que son pilares fundamentales en la vida de cada uno, pues hay que también agradecérselo. Y hoy están pasando unos días en familia muy bien, muy contentos. ¿Sabes dónde han estado hoy? Sí, hombre. En Brañaveja, en la estación de esquí Alto Campo. Y en el nacimiento Lebro. Y lo sé porque, escucha, yo he estado en Rinosac. Ya has visto que hemos estado con Rubén Chico y Rubenucu. ¿Qué siesta me eché allí con él como un torete? Bueno, no se lo creían ni los padres ni las abuelas que estaban allí. Acabó de mamar y empezó un poco a revolotear. Se tumbó encima del tío, así contra el pecho, le rasqué un poco la espalda y se quedó Roque. Bueno, bueno. ¿Has visto a Slato Montero? Ahí hay. Arrebaña, arrebaña. Arrebaña. Que vale más una vuelta por ahí. Mira, qué fuerte. Que acaba de levantar el plástico de la salchicha. ¿Qué te crees? Vale. Ahora ya está. Muy bien. Ahora aquí. Ya come pasto y todo. Sí, no. Come, pienso y... No, pasto en la calle no le dejamos salir todavía para hacer. No, pero pasto de aquí le ponía ahí. Hierba, sí. Hierba, hierba, hierba y paja, sí. Y luego le echo mucho en el pienso, le echo salvaos, porque es mucha fibra. Esto los caballos, porque sabes que los caballos no rumian. Necesitan para el tema intestinal, como las personas, para mover fibra. ¿Vale? Y entonces este come paja y hierba, pero también come mucho salvao. Ahora saca a Blanquito. Mira, mira cómo la siguen todos. Cómo la siguen. Sí, esta parece una domadora. No, no, él no es, él no es. Ahí donde le tienes. No es, no es. Ahí donde le tienes. Dile, Juan, ¿a qué te dedicabas? No, me he dedicado muchos años. Trabajaba. Y también... Uy, uy. ¿Adiestabas perros? ¿De qué raza? Pues prácticamente... Perro de trabajo. Y habrá... Escucha, y les podrás decir que trabajar con animales a veces es agradecido a tope. Juan, hay que poner aquí el dedo. ¿Vale? Si eso es como... Uy, 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 uy. Pero escucha, nos has engañado. Tú eras ganadero la otra vida. Tú has sido ganadero, no has domador de animales. Mirad qué mano con los animales. Aquí llega... A ver, cuidado que llega a cacetines. No, no le hace nada. No, no, si hace no le hace nada. ¿Qué? ¿Veis qué imagen más entrañable? Juan aquí viviendo una experiencia inolvidable. Dando el biberón a Blanquito. Y Blanquito chupando como un romero. Bueno, está feliz Blanquito. Llega aquí Tigre. Llegan todos. Todos le quieren. Lourdes dice que adiestres a Beethoven si eras adiestrado. Ese no habrá quien le adiestre. El tratado cuenta de que me estaba dando la leche a cancetines. ¿No se ha acercado? Sí. Ninguno de los dos. Sí, pero porque te respetan. Han visto y dice, este hombre tiene mando. Y les ha dicho, no. Que tiene mando. Los animales son muy inteligentes. Hay una cosa muy clara. A mí siempre me se ha acercado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sí, sí. Te había metido la cabeza en el cubo y no veía. Bueno, que este es un fiera. Este es un fiera. Este es un fiera. Hay una cosa muy clara. El animal siempre tiene que saber quién es el dueño. Y quién es el uno y quién es el dos. El uno siempre hay que darle a enseñar al animal que es el hombre. Y el dos es el hombre. Os lo dice un maestro que ha adiestrado animales. Eso, Juan, yo muchas noches he... Nunca se le ha de pegar a un animal, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. El adiestramiento no consiste en enseñar. No, 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 no. Efectivamente. Enseñar. Y que ellos mentalmente sepan que... Yo creo, Juan, que eso ya está acabado, ¿eh? Bueno, 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 por favor. Ahí no ha quedado nada. Dale a Beethoven que chupe un poco. Me cago en él. Este come hasta el biberón. Juan, ¿has metido alguna vez la mano al cernero? Se ha metido ahora. Mira. Así, así. Sí, es una sensación genial. Sí, 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 sí. A mí me encanta. Y a Cansefiel también se la he metido. Esa sensación a mí es una de las... Manuel Vázquez. Manuel Vázquez dice, un abrazo, un sobrino bonito. Qué buena mano tiene Juan para los animales. Pues, Juan, aquí muchas veces en las noches, cuando la gente me pregunta la armonía de los animales, yo siempre les digo que aquí, aunque a gente que no lo entiende, que el macho alfa es el menda. El macho alfa es el menda. ¿Por qué? Tanto en vacas como en perros o el caballo saben que el jefe de la manada soy yo. Y a partir de ahí tienes un respeto y un orden. Porque un perro de estos, si él no tiene, sabe que por encima de él no hay nadie, es el típico perro que luego muerde a todo el mundo. Y que nadie puede con él. Ahora, tienen que saber cada uno quién es en su manada el macho alfa. Y por eso no es mejor ni nada. Totalmente de acuerdo. María de Olinda, Bajo de Martín, manda corazones, son muchos corazones, muñecucos, besos, lo que nos mandáis. Gracias, Macarena Bascal, con tu sobrino guapísimo, saludos, Betty Díaz. Ya somos casi 1.864 personas en vivo y en directo. En estos directos de Valdelmazo, sin trampa ni cartón. Y nos pregunta que qué pasó Marijel con el becerrín. Pues nada, que le hemos encontrado comido por los lobos. Y os iba a enseñar unas fotos que tengo hechas de ello, pero como no procede porque nos la van a censurar. Así que no les voy a enseñar, pero tengo hechas unas fotos que la verdad, y la vaca verrá. ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Se me cayó! Mira, mira. ¡Se me cayó! Esto, esto de todas formas, una noche de estas, se puede resbalar uno aquí y le empiezan una pata, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No le queda nada! Le empiezan una pata, ¿eh? Menos mal que la mía está un poco dura, si no... ¡Me cago en ti! ¡Juan, vamos a entrar a celular a la gente! ¡Chil! ¡Chil! ¿No tiene clasón, Juan? Sí. ¿Pita a ver? ¡Ah, va! Pero muy flojo. Nada, muy flojo. Muy flojo, nada. Hay que poner, hay que poner una bocina de camionero. ¡Exactamente! Mira, que sube aquí la bocina. ¡Ven, chil! ¿Puedes entrar hasta adelante? Sí. Venga, entra y pónselo allí. Pónselo allí a los gatines. ¿A dónde? Más adelante. Allí, arriba. Arriba. A ver si patina. No, no se patina, es que hay ahí. No, escucha, dale para atrás que hay hierba. Espera. Espera. No me tires la esquina de la casa. Llámale. Ahí, ahí. Sí. Mirar, mirar qué espectáculo, cómo marchan. Mirar, mira. Primero, arriba, alejop. Segundo. Ahí va, oreja rasgada, alejop. Otro. Va. Tres. Esto se lo piensan. Ven. Eso se lo piensan. Sí, ahora vienen. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Toca, toca, toca al calderu. Toca al calderu, ya es como... Ya verás, toca, toca al calderu. Agita, agita. Ahí, ahí, ahí. Agita. Chin, 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 chin. china 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 tiene miedo tiene miedo porque está este tigre aquí ahora vamos para afuera el corral de los dinosaurios eso sí es si era y el otro día estaba y marta entró dentro es una caqueta es una caqueta escucha el otro día el otro día le pasa un poco miedo juan te decir porque vino aquí mamina mamina beceras y escucha ya traía la cazuela con el agua caliente y la digo no para para mamina para ya les ya les quería echar a la cazuela mira el blanquito que brinco soy como te viene a saludar y mirar detalle venga lucas no sos pesadito baja lucas lucas ya hombre pero que tampoco que sea un poquitín obediente ten cuidado que no te muerdan la pata enséñale 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 no mira 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 cómo te ladra oye y lo que es el instinto se ha enseñado cuando a que llega la grande y le ladra mira mira viste se ha enseñado a comer y llega llega otro que no sea la lovina y le ladran y le a la lovina no la lovina es del equipo de ellos ahora llega mira ya verás cómo llegue la 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 lola le ladran no el jefe es él el jefe es él no el jefe es él este y el otro blanco que está en la calle son los dos jefes pero es increíble el día que le traje este cachorrín que tenía 45 días que era muy pequeñito llegó aquí escucha y les hacía cara a todos les hacía cara a todos desde desde el primer día y observale está comiendo y mírale con el rabo nervioso y además ladra cualquiera eh yo alguna noche le pues le y ya trato de que me respeta aguanta poco sabe que cuando estoy aquí tiene que respetar eh esto esto es eh lo mejor que puede ser vale así sabe que tiene que respetar está aquí el jefe eh y que él pueda meter la mano ya dentro eso cuando te digo estamos comiendo aquí vale tranquilidad eso mira el rabo a 300 por hora dirige la diferencia entre una una tranquilidad está tranquila está trabajada o estaba contando de el otro está tiqui 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 Chile o lalda制 tú puedas tocar al perro sabes cuando haya problemas que para al perro a ver que lo united si queremos ver lo que está haciendo un rubén ahí ahí , symbols el problema y que respeten porque esto va a grandes y luego no hay que... Y que viene un tío pequeño, lo que sea. Se le ocurre meter la mano ahí. Y que es esto lo que hay que hacer. Va al rabo a 100 por hora. ¿Ya no tienes más hambre? Pues a mí me dicen cuando vino Beethoven cuando vino Beethoven criadores de esta raza me decían, Marta, ese perro tiene un comportamiento anormal. No es el comportamiento de los San Bernardo. Bueno, porque los San Bernardo son perros tan pilones como los oides, pero sin embargo dentro de la especie también hay variaciones individuales. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando criabas a distraer los perros de trabajo, verías que dentro de la misma raza hay animales que tienen unas igualidades, incluso para ese trabajo ese nerviosismo es bueno. Y sin embargo, para otras cosas es muy malo. Esta, por ejemplo, para el origen de los San Bernardo, los rescates quedarse al lado de una persona es la ideal. Sin embargo, ese sería el típico perro, por ejemplo, que para cuidar el ganado ahora, para defender el ganado, ataque de lobo, esta cogería miedo si quedaría quieta. ¿A quién? Iría por él. Son carácteres... Pero tienes ahí a las dos lobinas. La lovina mala, la que estuvo enferma, se encara y va al ganado como loca y la otra es más cobarde. Sí, sí, que levantaba. Cuando corre, yo he fijado, y ahora me he estado con el dinero directo, cuando corre, levanta la cola. No, pero la lleva un poco fino a su periódico, no se dice si le hace. Bueno, se dice que no se hace. Claro, se lo dice, que levanta la cola, y cuando corre, cuando va a proteger. Ha sido una recuperación, y ahí yo siempre tenía fe en ella en el sentido de que cuando una persona o un animal tiene ganas de vivir, eso no funciona. Eso es para mí el 80% del tratamiento. Podemos ayudarla mejor con antiinflamatorios, opiáceos, analgésicos, maldolor, vitaminas para regeneración, antioxidantes, terapia como la ICD en el agua, todo lo que quieran. Pero hay animales, como digo yo, que tienen ganas de morir. ¿Quién se muere? ¿Pero esto pasa en la cursa? Igual, igual. Esta, esta es tremenda. Esa es el 80% de la curación. Luego, tener ganas de morir, tener... Bueno, pues aquí esto, los emus, mañana de día entramos, ¿quién pienso hoy que les he echado yo y agua? ¿Quién les he puesto un calderón más grande? Están tremendos. Y eso, cuando sea un calderón más grande, les voy a soltar ya con los terrenos y todo, que se hagan con los terrenos. Porque les voy a sacar abajo al gallinero. Se van a hacer muy grandes, van a aplastar las gallinas, o los huevos, de nada. Aquí, con los terrenos. ¿Qué pasa aquí? Se ha muerto Mari Carmen con sus muñecos. ¿Ah, sí? Sí, lo están diciendo los seguidores del grupo. Ten, ten, voy a meter a Blanquito. Párgele por ahí. No, que está... Bueno, pues ahora vamos a... ¿Hay algo hambre, Juan? Un poquinho. Bueno, pues igual... Ah, escucha, que tengo que enseñar a los... Petra González, precioso Rubenuco, cierto Rubén, deseo de luchar por la vida, es lo que sana. Nancy nos lo dice, efectivamente. mirar qué imágenes más entrañables. Qué día, qué experiencia está pasando aquí, Juan, con nosotros, en esta ganadería Valdelmaz... Tía Carmen y tía Monse. Ya ve a mi nieto cuando vea todo esto. ¡Mira las cabras, mamá! ¡Mira! ¡Mira las cabras! ¡Las Eurovisivas, mira! ¡Mira las de Eurovisión! ¡Mira! ¡Las de Eurovisión! ¡Mira los dos! ¡Ay! madre hija mírale mamando como mira mira cómo mueve cola mira cómo mueve cola mira cómo mueve cola veis como que cisquera está chupando cola a tope no estás van a la peña van a la peña y amárramo aquí chica no van a la peña y allí hay más semental y ahí se cubren allí se cubren hace años aquí y nos quedamos sin ninguna hace años si aquí hemos pasado hemos pasado lo nuestro como dice el otro no pero es que esto es como esto es tú no has oído aquello de lo del alcullano no sé aquel equipo que llaman al cuyano iba perdiendo 14-0 y pedía próloga pues esto nos pasa igual juan vamos perdiendo y todavía pedimos próloga pensando pensando en que igual remontamos vale así que qué te voy a contar mira aquí está el josé espinal españa 2 italia 1 pues mira hay fútbol vale pues vamos poco a poco venga nos arranca mira ahora arrímate ahí poco a poco juan y ese te va a dejar tocarle sí esquiva un poco aquí el abono a ver quieto hay 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 juan y willy sí no si mucho muchos días duermen con él aquí de momento le voy a indultar sí de momento de semental para que cubra una o dos caretas y luego pues igual con el tiempo con el tiempo le hago buey y dentro de unos años pues comeremos una chuleta una chuleta una chuleta bueno eso ya eso ya es no sé si ya es de dioses o de estradioses esa es de esa es esa se va a llamar ya del olimpo del olimpo del olimpo donde ya allí ya no los humanos no llegan no llegan los humanos no llegan bueno aguanta porque tiene aquí que te traigo un poco vez a esperamos que te va a tener un poco vez a que es que lo comen mejor Toma, ponles esto, Juan Y no se lo des todo Pónsele un poco al morro Pónsele un poco al morro Y ya verás cómo entran a comer Y ya verás cómo te vienen Ahora recoge mano Engáñales un poco Recoges un poco Ves, ves, ves Vale más la sabiduría Escucha, vale mucho la sabiduría De un viejo torpe veterinario De un viejo torpe veterinario Ahora cómo te quieren todos ¿Esto cómo se llama? ¿Cuál? Beza, beza Es un tipo de forraje Pero bueno, tiene más grano Y les gusta un poco más Ángeles de la Paz Rubén, chuletas de la raza de Willy Las he visto una carnicería 150 euros el kilo Efectivamente, eso ya os digo que Y eso de un animal normal Un buey de la raza Hereford De esta edad Bueno, eso ya es Bueno, pues dentro de los vinos Cuando uno dice Acabo de probar una botella de vino Que ya no se ven por ahí Pues efectivamente Limpia, limpia el coche Limpia la alfombrilla Limpia la alfombrilla Juan Floris, saludos Pues vale, más maña que fuerza Julia María Pues vale, ya casi somos Dos mil personas en vivo y directo Juan Mil novecientas cincuenta y seis personas Esta mujer voceando Vamos, vamos Ataque, ataque, ataque Bueno, bueno, bueno Juan, mira No llores, eh Juan, no me llores, eh No me llores, mira Juan No me llores Cuando veas esto, eh Las once y cuarto Once y cuarto, eh Once y cuarto De la noche De la noche No, nunca Pero déjame ponerla Mira, Juan Cuando veas esto no me llores, eh Mira Cógela Con la mano Cógela, Juan Para que vean que es real Que no es de plástico Mira, mira, Juan No me llores, eh De verdad, no me llores Aguanta las lágrimas Es que no es pa' menos No es pa' menos Esto Esto efectivamente Va a haber que ascenderlo de momento a los dioses Mirar que chuleta Nos vamos a triscar aquí Juan Su señora Un servidor Y Doña Marta Así que En vivo y en directo Para acabar esta jornada inolvidable Vamos a Degustar Una chuleta de estas de Valdelmazo Sí ¿Para lavarte? Sí Sí Eh ¿Trae de dentro? No, trae de dentro agua No, no Sí, sí, no Que ahora, ahora Ahora, tranquilo Juan ¿Puedes pasar por aquí? ¿Para qué? Para darle agua No, trae un caldero Trae un caldero Trae algo en una jarra o algo, hombre Sí ¿Veis qué rica? Qué Mirar qué chuleta Mirar qué chuleta Yo también la voy a tocar con la mano Mirar Qué chuleta Qué color Está viva, eh Está viva Esta chuleta es de También de nuestros animales Aquí sí que ya no es kilómetro cero Aquí son metro cero Vale Mi hijo Ana Trujillo Mi hijo ha cenado una chuleta Entonces hoy tu hijo ha ascendido Eh Hoy se ha Vamos María José Es una maravillosa experiencia Buen provecho y descanso de astillero Isa Moreno Qué maravilla poder disfrutar de esa estancia En ganadería Valdelmazo Me apunto a cenar ¿Quién se apunta? Ana María Fortín Bueno, pues nada El tren de las 12 y cuarto llega aquí ahora Vamos Aquí en un ratín llega ¿Qué? Sí Mira, 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 mira Bueno, bueno, mira Mira, mira La de la huerta La de la huerta Llamar, da la vuelta para que vean que hay es que Alguno se piensa que esto está todo, eh Mirar con raíces, vivita Y peligra que tengas alguna lombriz Con humus Valdelmazu ¿Va rica? Bueno Pues vamos a preparar Dios, qué pintaza Golosinas Heidi Saludos Yo la tengo en la nevera para mañana Nos dice Marisol Román He comido Y ya me está entrando ganas de comer otra vez José Espinar Saludos Pues aquí vamos a preparar ahora esta noche Una chuletuca Una ensaladina Y las hamburguesas para mañana Hamburguesas para mañana Mamina Pasa primero por Extremadura Yo también me apunto a Araceli Pues nada Estáis invitados Toda la gente que en el tren de las 12, 11 y cuarto Que pasa por aquí la estación Os acerquéis Estáis invitados a degustar Una hamburguesa O un trozo de chuleta Oye guapa Oye guapa ¿De qué camisa es esta? De Dior Mira 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 Qué diseño Mira qué vergüenza Mira Oye oye Ni tanto Oye oye Qué vergüenza A mí me vino Bego A coserme los pantalones Pero a ti te van a tener que venir a coser esta camisa La rotontera Es de la cuadra La rotontera Estás descapotada No es que soy descapotada Es que me han crecido porque me he puesto redonda Y tienes una presión Que tengo una presión que se ha roto Si eso me pasaba a mí con los pantalones Si eso me pasaba con los pantalones Que estaba la presión fuerte Y ras, ras, timpán Adiós Latiguillo Rompía cremallera Todo Qué envidia de cena Marisol Bueno Pues esto son experiencias Valdenmazo Borja Urquiza López Mañana subo yo Mañana sube Borja Así que ya sabes Borja Borja es de aquí de Cantabria Ah, es de Cantabria Sí Es camionero Y luego tiene un poco de ganado Ah De ese amigo nuestro Ya está el otro día en boxes en hospital Ya está el otro día muy malo Entró con un 40% de saturación Pero muy malo Yo porque le conozco Y diría Yo diría si no Escucha Juan Yo porque le conozco Diría si no Esa saturación Alguna toma de aire que cogió Alguna toma de aire Que se pasó con esto de 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 los de los dioses Y Y entró Con una saturación muy gorda Pero no, no Bromas aparte Nos dice aquí una seguidora Ana de la Torrete Dice que no llego Que estoy en Alicante Pues Que no llego Que estoy en Alicante Así que ¿Te gusta ver si tenemos Alguna seguidora Que le hayan llegado Y los lotes? Sí hombre Como no Tiene que haber Marta aprovecha Saludos Muñecucos Ya está todo esto en marcha Marigel Está muy guapa Está con la ropa rota Está sexy Está sexy A tope De Dior De Dior Que nos dice aquí uno A ver que de Dior La camisa Claro que es de Dior 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 pena Dior pena Que pila Muñecucos Buenas noches Buen provecho Buen provecho Buenas noches Flor de Darte Otero Mamina Beceras Sí eh Sí 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 Claro que a Mamina Beceras Ya le llegó también Y le han llegado Más gente Buena lechuga del huerto Qué maravilla Julián Noriega Que la ha visto Manuel Sánchez Saludos Bueno A ver Misterio Mira Marisol Román El mío llegó esta mañana ¿Ves? Misterio A ver Misterio para las que os ha llegado el lote El lote llega todo envasado al vacío Lo que vayamos a consumir lo consumimos Y lo que no vayamos a consumir Lo podemos congelar Lo congelamos siempre envasado al vacío Para que la carne no se queme Misterio para hacer la carne Esta chuleta que estaba congelada La hemos sacado hace dos días La hemos dejado descongelar en la nevera Se ha descongelado tranquilamente Y esta mañana como sabíamos que la íbamos a cenar La he sacado del plástico Y la he dejado encima de la encimera ¿A qué tal? De tal manera mira Que está a temperatura ambiente Al estar a temperatura ambiente Ahora ¿Qué tenemos que hacer para conseguir una carne extraordinaria? Que la barbacoa esté hirviendo Que esté a tope Hay que dejarla que caliente bien Y una vez que caliente bien Y empiece a echar humo Echamos la chuleta La dejamos hacer No como una alpargata Porque si la hacemos como una alpargata Estará como una alpargata El misterio Conseguir esos tres colores Muy hecha por arriba Doradita por el medio Y casi cruda por el centro Y así es como se prepara Una buena chuleta Y una buena carne Tú sí que sabes Más alto se puede decir Más claro imposible Este programa de Masterchef Le van a cerrar Ya verás Porque sí Porque estando tú aquí Con estas lecciones magistrales Estos son lecciones magistrales Cuando hablaban en la universidad Decía Viene el doctor catedrático A dar una lección magistral Pues estos son lecciones magistrales Pero de todas formas Escucha Pichucas el del muelle Escucha Pichucas del muelle Con estos ingredientes De primera calidad Pichucas el del muelle También lo cocina Bueno Ya sé yo lo que Lo que hay fuera Y ahora Habéis visto que he echado Un poco de aceite Y con un paño O sea Con un papel de cocina Expandimos el aceite Por todos los sitios De tal manera Que no haya aceite Porque la carne Es muy importante No bañarla en aceite Y que decía aquí Una seguidora Como dice Marta Tres colores Los tres colores ¿Veis como sale humo ya? Escucha Los tres colores Que vamos a sacar De la carne ¿Veis como ya está Hirviendo la barbacoa? Pues ahora es el momento Escucha Un poquitín Un segundín Antes de echarla Deja la caliente más Diles el truquillo Sin abrir de las hamburguesas Muy importante Como yo soy una ignorante Ayer me habéis visto Que he estado haciendo Filigranas Para abrir las hamburguesas Y entonces Una de nuestras seguidoras Que trabaja En la sala de despiece De Agro Cantabria Ha venido personalmente A llamarme la atención Y me ha dicho Que no te vuelva a ver A hacer eso Escucha No sabemos el nombre Pero es la ex mujer De José Ignacio Bueno Bueno hombre Es verdad Así se presentó Y entonces me dijo Que no te quiero volver A ver a hacer eso Mira Lucía Seco García Para Papa 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 ¿Qué le ha pasado? Coño que nos ha mandado Un saludo ¿Cómo no la va a saludar yo A la hija? Siempre A la hija Siempre Hombre Es mi reina Es mi reina Pues Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Esta mujer Es que las hamburguesas Lo que no se puede hacer Es lo que yo hice el otro día Cortarlas así Y eso es fruto De la ignorancia Que todos los paquetes De hamburguesas Mirad Llevan aquí Una pestañita ¿La veis? Que si tiramos De la pestañita Sale el film Sale el film Ole Ole Eso son instrucciones Ikea ¿Vale? Eso ya vamos Ahora ya empieza A chisporrotear Ahora sí Ahora sí Venga 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 Dale 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 Bueno Pues vamos al lío Lucía Seco García Dice Te quiere mucho Papa ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y a mamá? También hombre Eso viene más atrás Primero viene que papá Mira Lucía Mira, mira, mira Mira ¿Cómo? ¿Si risquea? Buah 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 Bueno Yo me estoy mareando ya No aguanto la presión No aguanto la presión Esto es en vivo y en directo Y eso que estoy de mala hostia Que me han comido el becerco ¿Cómo se hace? Como se está haciendo ¿Veis? Estos colores Estos olores Estos sabores Estas impresiones Bueno 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 Yo me voy a callar Porque esto sin palabras Se describe solo ¿Qué? ¿Cómo va? Mira Salva y fina llorando Dice que llorando Que no es pa' menos Es que esto está pa' llorar Mira, José Espinar Y muy importante luego José Espinar dice que hasta Córdoba llega el olor Y muy importante luego Las escamitas Pero eso luego Encarnación Rey Cortes Que el musique Que musique, eh Mirad que música Vamos Esto vale por un reel Mira No todavía no Mira Guau 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 Dale, dale Media vuelta Dale media vuelta No está, eh Bueno, hombre No está Ni con mucho Vale, vale No, ya está cogiendo forma Allá Ahí Qué pintaza Tere Victoria Qué pintaza Llorando está Esta maravillosa chuleta Silvia Que somos 1927 personas En vivo y en directo Teníamos más Pero se han ido a cenar Han ido a la nevera, Juan Han ido a la nevera A cenar algo Y solo aquella gente Que tenga el lote Ha podido coger la chuleta Los demás a esperar A que llegue el lote Manoli Qué rico Sus padres eran carniceros Ah, para, para María de Olinda Abajo Martín Para, para, para Para, para, para Llega el olor Dice hasta granoyés ¿Qué pasó Las fresas de anoche? ¿Qué ha pasado Las fresas de anoche? Aguanta, aguanta Aguanta que no me aguanto Aguanta que no me aguanto Espera, espera Venga que me teníais Por un inútil anoche Me teníais por un inútil Y os voy a demostrar Los inútiles Como dice Juan Aquí no hay frontera Yo nunca he dicho una cosa Tú podías ser hermana De mi madre ¿Sabes cómo se llama mi madre? No Manuela García Martínez ¿Ah, sí? Igual que tú Bueno, mirad qué ensaladita Hemos preparado Un poquito de chorizo De Logroño Gentileza De Borja Moncho Borja Moncho Y Chus Una lechuguita De la huerta Y ahora vamos Y las hamburguesas Que dice Rubén Que para mañana Bueno, esto ya está Mira 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 Vamos a poner aquí Al notario Al notario Cuidado que se me está quemando el pan Que se me quema el pan Esto puesto entre tú y yo Aquí una noche Vamos a poner a Juan Y a su mujer Venir para acá Cuajó, eh Esto está cuajado, eh Ven para acá Que con orujo no cuajaba Pues está cuajado, eh Mirad Mirad Eh, Juan No, no, está cuajado Está cuajado ¿Cómo te llamabas? Mari 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 Eh, escucha Tú, Juan Te voy a dejar Escucha, en confianza Te voy a dejar probar poco Escucha Que tiene orujo Y no puede conducir Y arranca con la silla por ahí abajo Y no puedo con él, eh Le voy a dejar poco O le amarro con una cuerda Lo que quieras Yo te dejo probar Pero te amarro con una cuerda Te lo amarra Para que no te lleve Porque Alumbra, alumbra Que ya sé que no me quieres alumbrar Cariño Mirad Cuajadita, eh Sin trampa ni cartón Mirad, mirad, mirad Si le das la vuelta ¿Qué pasa? Pues podría quedar espectacular Trae un plato Pues mira Mira No, este es la chuleta Traeme un platín, corre Pero, escucha No puedo estar a la chuleta Alpan a grabarte Eres una mujer Tremendamente activa Ya, ya, ya Tú tienes más pali Eres tremendamente activa Mujeres como tú España Estaría a la cabeza Del Bundesbank Vamos La primera economía mundial Más que nada Porque miro por el duro Que no veas Inseguro Mira, mira, mira Dame el plato Dame el plato Que voy a sacar la chuleta Que se nos queda Vale, enseña la chuleta Vale, enseña la chuleta ¿La has hecho en posada ahora? No, pero es que Me aturullas A ver, pero al hombre Enseñeslo A ver A ver A ver Coge el teléfono Y eche Vamos Ten Vamos a echar Unas escamitas de sal Aquí no hay que tener miedo Porque la carne Coge la sal que necesita ¿Vale? Lo que no necesita No lo coge Vale Y ahora escucha Antes de hacer mi obra Maestra Coge el cuchillo Pártela al medio Enséñale a los seguidores Que van a ir a dormir todos Bueno, la mayoría No va a poder dormir La mayoría No va a poder dormir Perfecta Mirar Mira Alúmbralo un poco más Espero Estoy salivando ya Mira Mirar Los tres colores Dorito por fuera Hecho al medio Hecho a la orilla Y cruda Por dentro Esto es una carne Señores Hoy ya nos hemos pasado Dos mil A casi dos mil cien seguidores Y si seguimos a este paso Pasamos a los tres mil Porque nos comen la chuleta Vamos a cortar Porque nos comen la chuleta Mirar que carne Esto es En vivo y en directo A ver Está perfecta Quieta 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 La luz Perfecta Perfecta Muy buena Sí señorita Un diez y un aplauso Un diez Un diez También Lucía Seco Te manda Mi corazón Está mandado más que a mí Un millón y medio de corazones A su mami Cómo no Es su hija Mi bebé Es nuestra hija Es la reina de la casa Y siempre serán los bebés Aunque tengan cuarenta años Y es una trabajadora Es una trabajadora Pedro González de Villarcayo Qué pintaza Jorge Calvo Para ayudar Desde Galicia también Productos épicos Buenas noches Epi Pero mira Esto Esto algún día En ese caseto En esa ruló Que vendes tú Esos productos Extraordinarios Mira Mira Esto Esto solo los dioses Lo pueden alcanzar Bueno 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 Y ahora Alúmbrame Que voy a hacer yo Esta maravilla Que sí Que sí Que tú no quieres Que enseñar la tarta Si ya lo sé yo Venga Que se enfría la carne Esta era de las retractoras Que no cuaja Que no cuaja Que qué cagada Que qué tal Había más de una Bueno Muchas Había muchas Y a esa A esa Vamos a dedicar Dice Rosa María Que si yo tuviera el falcón Ya estaba yendo para allá No ha cuajado No ha cuajado No No ha cuajado Es que no cuajaba A ver Pero Ábrela A las orillas Escucha Ni con el picachón La sacamos Si no llega A ver cuajado Ni con el picachón Ay Ay Ignorantes Ignorantes Bueno Esto Esto lo vas a probar En primicia Como buen notario Catador oficial Hay que me meo Ay que me meo Ay que me meo Que postre Ay que me meo Impresionante Pero bueno Qué caras pones Juan Coge cuchara Mari Con tus fresas Juan Con las fresas Que me trajiste Ayer de espinosa Y tiene que saber A orujo Porque le cargamos Un poquitín Un poquinho Tú aunque esté mala Di que está buena Juan No me dejes mal No te voy a dejar mal Porque es que está buena Se está enfriando la carne Pues no es porque no lo echaste Así que nada Vamos a ir despidiéndonos Porque la gente Nos coge manía Con estas cosas Nos va a coger manía Nos despedimos Juan Rubén Hacer los honores hoy Venga Despediros Bueno Esta ha sido Una noche maravillosa De verdad No ha terminado Juan Bueno Lo que he vivido dentro Ahora voy a vivir Lo voy a vivir Aquí fuera ¿Sabes? Pero de verdad Que no poneros barrera Os lo digo de verdad Y seguid luchando Y lo que queráis hacer Hacerlo Porque se puede hacer Un beso Para todo Bueno Pues desde esta Cantabria profunda De esta ganadería Valdelmazo Donde aquí En estos directos Sin trampa Ni tartón Una persona real Este no es rural Pero es real Juan Nos ha acompañado esta noche Es una persona Que aquí Él mismo goyce No hay ningún tipo de barrera Ha estado ayudándonos A lo de comer A todos los animales A calcetines A blanquito Todos los perros Y ahora Para rematar Esta experiencia Aquí con su mujer Mari Los cuatro Vamos a degustar Esta comida de dioses De nuestra propia ganadería De la ganadería De mazo Carne nuestra propia Así que A toda esta gente Saludos Viva el mundo rural Y sabéis Viva España Que es muy grande Esto sí Viva España Adiós Y aquí lo dice un catalán Que viva España Pero ya lo saben allí Yo soy español Lo sabe mucha gente Y luego catalán Pero además Soy catalán Soy catalán Soy andaluz Porque nací en Andalucía Nací en Andalucía Y esto nunca lo voy a negar Soy andaluz hasta los cuatro costados Pero me fui a vivir a Cataluña Y quiero a Cataluña Y no lo voy a negar Y quiero lo mejor para Cataluña Pero soy español Y no lo voy a negar Porque lo saben todo el mundo Pues nada Viva España Viva los españoles Dejarnos un comentario Mandarnos un me gusta Mandarnos un corazón Un me entristece Un me enfada Y mañana más y mejor Un beso enorme Y a los que no lo habéis visto Tenemos colgado en el muro de la página De la ganadería Valdelmazo La presentación hoy De Rubenucu Que os hemos presentado en vivo y en directo Al Una servilleta Para quitarle un poquito la baba Bueno pues nada amigos Un abrazo enorme